La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al líder campesino y excarcelado político Freddy Navas López. Según la CIDH, Navas se encuentra en una situación de gravedad y de riesgo de daño irreparable a sus derechos. El líder campesino originario de Ometepe pasó detenido ilegalmente más de ocho meses, acusado de asesinato, terrorismo y crimen organizado. Tras su liberación en junio de 2019, ha sido constantemente acosado e intimidado por paramilitares y agentes policiales. La policía secuestró por casi 24 horas al adolescente José Manuel Suazo, quien es familiar del líder ciudadano y ex reo político Yubran Suazo. La abogada de reos políticos, Yonarki Martínez, denunció que el adolescente de 17 años fue sacado por los agentes policiales de su casa en el barrio del Carmen de Masaya. Durante la detención ilegal, la policía amenazó con un allanamiento a la familia del menor, pese a que no tenían una orden judicial. El servicio de energía eléctrica se ha elevado al menos un 18% en lo que va del año, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía, publicados por el diario La Prensa. Los datos revelan que de marzo a la fecha, el aumento promedio mensual de la tarifa eléctrica ha sido del 1.55%. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reiteró en la OEA que no permitirá el ingreso al país de una comisión diplomática conformada por representaciones de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Jamaica y Paraguay. Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la dictadura aseguró que no reconoce ningún tipo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada. El politólogo Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue perseguido y amenazado por al menos cinco motocicletas con paramilitares armados con pistolas y revólveres. El hostigamiento ocurrió menos de 48 horas después de que el activista político regresara a Nicaragua de su exilio en Estados Unidos. Estoy totalmente consciente de que nos podemos enfrentar a cosas como estas. No creo que el país necesita más mártires, creo que el país necesita más personas que abonen a la búsqueda de una salida pacífica a la situación actual. Reconfirma mi fe, mi esperanza y mi convicción en el trabajo que tenemos que hacer desde adentro. Dicho lo anterior, Carlos Fernando, quiero con mucho respeto utilizar tu medio para mandar un mensaje a la comunidad de exiliados. Y ese mensaje es que no existen aún las condiciones para el retorno seguro de los exiliados. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la migración forzada de nicaragüenses a Costa Rica reveló que más de 70.000 personas se han visto forzadas a emigrar de Nicaragua desde abril de 2018. Según la CIDH, 55.500 personas han solicitado protección en Costa Rica por la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua. Ante la grave y masiva migración de nicaragüenses a Costa Rica, la CIDH propone implementar una respuesta internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto y la garantía de los derechos humanos que facilite los recursos necesarios al Estado costarricense. La dictadura desplegó a decenas de patrullas y cientos de policías y paramilitares motorizados en Managua, pero no pudo impedir que centenares de ciudadanos se manifestaran en cuatro puntos de la capital. En el edificio Pelas, en la Plaza Vistana, cerca de la Rotonda Centroamérica, frente a la Lotería Nacional y contiguo al edificio Movistar, los ciudadanos realizaron piquetes express en los que ondearon la bandera azul y blanco. La policía lanzó bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y chibolas, provocando dos heridos. Grupos especializados desplegaron perros amaestrados para contener a los manifestantes, que homenajearon al estudiante asesinado Mac Romero, denunciando que nada está normal bajo una dictadura en Nicaragua. lampa exibolas hola a todos soy mala vegaña es el en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikkei en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?